Un beneficio para el municipio que suma también al ahorro energético el compromiso del gobierno provincial de reducir los costos en materia de energía. Esto tiene un doble sentido, por un lado la apuesta del gobierno provincial al apoyo de la instalación de este tipo de industrias que no existen en la provincia ni en Latinoamérica, algo de similar características, y por otro lado el apoyo al municipio, ya que el gobierno provincial compra la luminaria y solo le cobra al municipio el 30% en 24 cuotas. Es decir, el municipio termina pagando cerca de 5.000 pesos por una lámpara que hoy en el mercado está cerca de 15.000 pesos. Pagar el 30% de la luminaria para nosotros es importante con una financiación de 24 meses. Por ejemplo, en mi caso, en 2 de mayo, tenemos mucha iluminación para reemplazar y no hay dinero, no hay plata, no hay financiación, y con esto sí podemos afrontar que el vecino esté mejor iluminado. Una alternativa muy accesible para los municipios, teniendo en cuenta que esto se puede pagar en cuotas y teniendo en cuenta también la gran reducción o absorción que hace el gobierno de la provincia. Va a redundar en el beneficio todo, porque en el caso puntual de nuestro municipio va a incidir en el consumo del alumbrado público más que nada, que se redistribuye entre cada uno de los vecinos. Cuando llega un pueblo lejano y parece que la primera impresión es la falta de iluminación. Esto va a ser, para nosotros que somos un pueblo turístico, seguramente un cambio que va a incidir, incidir mucho, debido a que el pueblo lo tratamos de dejar lindo, pero esto de las luminarias va a ser algo que se va a palpar y se va a tener a analizar qué cambios todos tenemos que hacer en el plantel de poste y todo lo que tenemos que hacer, pero seguramente va a ser algo muy beneficioso.